... Además sufriendo bastante, debutando en el cuadro con un partido a Treset Y ayer, por ejemplo, a Pioto le veíamos en ese segundo set ya sufriendo un poquito en el tema físico Entonces, bueno, hoy eso pues era lo que marca la diferencia Fíjate, tenemos ya a Alemán en esa posición de revés, momentáneamente Eso después de que Hugo le dijera hoy que lo veía bien en esa posición, ¿no? Sí, sí, me he ido antes cuando estaba calentando y me he ido directamente a lo que quería saludarle Que todavía no había tenido ocasión de vida y de intensidad a lo que estamos acostumbrados a verle en el lado de la derecha Y que me gustaba mucho Se vienen Maxi Arce y Franco Dalbianco Ante los españoles Pablo Elijo y Miguel Sembler Ahí la saca Torito, qué bien, se la pilló ahí Pioto De puerta a puerta, 15-30 La bola se consiguió sacar al final un globo alto, que fue un poco extraño, pero bueno, al final no era fácil de ver Ahí le pega Tolito, bueno, llega el Bray, llega el Bray A la puerta Tolito Esa malla de los 4 metros le jugó una mala pasada Bien, por cierto, lo hizo llegando, bueno, en ese caso de hecho desde la pre-previa 30-0 Yo creo que se equivocan un poco Tolito y... Porque si viéramos que pegan ese rulo y la bola siempre se cae, al final estoy perdiendo siempre el punto Pero en este caso, casi siempre que pegan de ruido a la reja, sale Entonces el liste hacia adelante, pasa que al truco de pronto una bolea en el pie y demás Yo creo que no les hace falta Qué bien cubrió ahí Tolito En el paralelo Cambian posiciones Muy bien Tolito, que parece que iba a jugar un globo y la jugó por el centro Qué bien Fede, que no era nada fácil, eh Mira, recupera la posición, qué bien Muy bien, muy bien Juego en blanco Se la traen y la toca soltando la pala, eso no se puede, ¿no? Esto es 4-2 para Mourinho Pioto Que sigue con ese Bray de ventaja No vaya a complicar mucho el globo alto a Mourinho cuando él sube Pero para mí es con la idea de punto Cuando muy bien están siendo agresivos y facturando puntos Y a lo mejor eso está haciendo el que estén probando a poder subir, a bloquear Y ver si en ese choque tienen opciones Es interesante ahora que veamos como Tolito es un poquito más protagonista, ¿no? Esta se la trae Aguirre Al final muchas veces Tito quiere que la pelota pase por él Y eso hace que Tolito toque menos bola Solamente que esté pendiente a ver la que No tienen desperdicio Bueno, la verdad que dan mucho juego en redes sociales Y no solo a nosotros Sino muchas, muchísimas cuentas, ¿no? Que hacen virales esas reflexiones de ellos Esa se la ha quitado Gede a Nacho y llegaba Nacho a lo mejor Cuarenta segundos Otra vez blanda Demasiado riesgo ahí abajo 15-0 Se prueba desde mi lejos Y la saca Madre mía Esto es 30-0 a dos puntitos Hay que estar bien parado y en un buen momento Nada, casi Que estaba medio metro detrás de la línea Sí, sí, sí Hay un jugador que decíamos Tuvo en el día de ayer Son momentos de dudas en este juego No han tenido Alemán Diaguirre Ni una sola oportunidad de break Sorprende bien Se le marcha esta larga Alemán Di Mourinho Y Pioto Se llevan el primero Primero de los errores no forzados 0-15 Son tres seguidos Cumulando lo del anterior juego Tres errores no forzados Seguidos de Alemán Y esto es Diría inaudito Y más aún en un momento importante Habla de la falta de confianza Que están pasando ahora También el volumen Precisamente puede ser una solución Para recuperarla Qué bien ahí Puse el set con Con este marcador Donde además están siendo ellos Los que ganan los puntos Dando un globo Que tiene ofrece de fuera Muy bien cambiado Porque Tito había reculado un poco Pensando en el globo Donde la puso Pioto Toca ahí Alemán Di Muy bien el globo de golea Qué bien la puso Pioto por el medio 15-0 Con el saque de Ignacio Pioto Le pega ahí Desde muy lejos Llega Tolito Está tirando Nacho con los remates No le vamos a echar En cara a este Que lo sacaba a la derecha Le pega a Mourinho Se la trae Impresionante Lo que levantó esa bola Un poquito Con atención a este punto Importantísimo 15-30 Tuvieron Alemán Di y Aguirre En el primero ¿Qué dirían ustedes De Alemán Di y Aguirre? Ya va Ya va a tirar centro Ya va a tirar No, no No, no No, no Qué diríamos En cuanto a qué Qué bien llegó A esa bolita Nacho Pioto Respecto a esto Y Mourinho Una barbaridad Pero yo a ellos Los veo poco comunicativos Los veo con mucha tensión Como enfadados Bueno, estuvimos en el primer paso Por cuarto juego Segundo set ¿Tenemos alguna noticia El Brujo Cruz Sobre el partido Soleo o no? Bueno, fíjate Hicimos esa encuesta En el primer set El favoritismo era claro Entre la gente Entre el público Day one paddle Para Tito Tolito La cosa no le fue bien Para Sí, sí Más del 70% Y ahora preguntamos Si habría tercero Y la mayoría 66 nos decían Que sí habría tercero La gente está con Tito Tolito Un poco por toda esa experiencia Ese bagaje Pero es cierto que Yo le digo Yo no veo tercero Qué barbaridad Y si ustedes se me ponen a hablar Ahí me cortan la inspiración Putaco No me escuchó No me escuchó Ahí tenemos la repetición Mire, mire, mire Ah, impresionante Que se identifique No, no Le encontró rápido Poli Lo tenía ubicado Justo salió ahí En pantalla Estuvimos el otro día Con él Pero me da una idea Con este chico Podríamos hacerlo De donde está Wally, ¿no? Claro Yo le contesto a Frank Que esa no es mi área Que para eso Tiene usted que hablar Con el señor Solé Se anima el extraterrestre Aguirre Lo comentábamos No, no Encima es buenísima No cabe duda Para absolutamente nadie Que bien la hice Porque una bola Si el tema De que al final Cuando hay una pareja abajo Es un poquito La que más estudian ¿No? Y esto es así Le busca Cuentas a esa parte La definición ahí De Fede Mourinho Hacen los deberes Ganan su servicio Cerro en unos forzados Sin audito No habitual De Alemandy Y ahora fíjate Se aproxima a ese sed De momento con un ganador Que esto sí Es más propio de él ¿No? Le pide perdón Pero ya está puesto El tatuaje Esto es 6-3 Aguirre Alemandy Nos vamos al tercero La pausa Como bien decías Y no ese cero ¿No? Y sobre todo Porque estás sacando tú ¿No? Por lo menos Que ganes tu saque Qué bien Torito Según Tampi Buena bola ahí En el paralelo 0-15 El Gacho se le ve ahora Como más entero Y a Fede se le está empezando A ver un poquito peor En cuanto a A la forma física Claro No, no Una forma física de 10 Pero se nota obviamente Todo el castigo De una semana Bueno Más de una semana Porque viene desde la prensa Sexto partido Claro Este es el sexto partido Que están jugando Recupera bien Alemandy Y ahí lo define No Le esperaba Mugrinio Quedan cambiados Le pega ahora Pioto La define Alemandy Fechidi Pioti Permindidos en el partido Se le ha making Con tiempo Se le ha making Una Esa recuperación Y luego esta Muy bien, a esperar hasta el último momento Para subir a bloquearle ¡Qué bien! La pilla otra vez más Porque parece que al final terminando un pelotazo Ahí en uno de los palcos, creo que es buena ¡Atrás! 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 ¡Viva la otra vez! ¡Viva la otra vez! ¡Viva la otra vez! ¡Viva la otra vez! ¡Atrás! ¡Viva la otra vez! muy bueno además si ha tirado muy alta de pegamento se vende pioto es el momento en el que no tocan las decisiones erróneas y yo creo que con el cansancio que tiene tuvimos el placer de darle al mago de mar platense aquí en el torneo de castellón fíjate como el mandino no tira para adelante para el bloqueo ahí en modo paso tres millones de bolas y me quedo aquí sí sí ahora mismo lo que tiene es toca toca y alemandy a ésta no llega torito 30 15 evidentemente al público le gustan las remontadas igual que el momento del segundo sé creo que todo el mundo en el pabellón estaba con tito y torito porque querían tercero ahora viendo esta remontada tienen al público sacaba nuevamente alemandy para ponerse con ventaja y volvieron a romper los chicos se pusieron 4 4 no pudieron consolidar y llegaron dos break uno para cada lado para ponerse ahora cinco iguales que bien la defensa de alemandy irá para tick tock mire mire miren cuántas veces han calentado arce dalbianco dijo y sembler pues aquí alemandy quieren que sigan calentando un ratito más esto se va a un tie break espectacular esto iba en la final de brasil de repente se le escapó fueron al tie break ut iban arriba bueno ahora estuvieron con 54 saque aquí alemandy ahora están en el tie break a ver qué ocurre se toman esa revancha de lo que fue ese partido de el partido que se escapan ahora tolito que la duerme del otro las veces hemos visto esta historia óscar ver al tolito en un momento crítico y tirar silencio absoluto aquí en el pabellón que bien cambiado porque venía tito está jugando ahí la bola como muy lenta fete no si ahí se va tolito insisten ahora y no sé qué decirte hace un mes me habían dado el alta para volver a jugar y no sabía cómo iba a volver y estar acá la verdad que es demasiado para mí no me lo esperaba y gracias a chito gracias familia por apoyarme gracias mi equipo de trabajo gracias a ari por estar no tengo palabra y estoy muy contento la verdad no tengo más para nada para decir sí bueno al final es una frase que siempre me repetió mi papá está donde tenés que estar me hice y al final siempre estamos lejos es difícil pero bueno bueno ahora muchísimas gracias a todo el público increíble jugar acá impresionante es increíble el nivel que está haciendo está jugando una locura saludos que ayer no olvidé a toda la gente de bueno de argentina también familia amigos toda la gente de la equélite donde entreno ariel que está acá con nosotros también del equélite y nada mañana a la final